Tiroteo en Cagua deja a un policía muerto y un delincuente abatido. Pero ante la información te pedimos que te suscribas al canal, toca la campanita, regálame un like. Si no es mucho pedir, comparte el video. Un efectivo policial muerto y un delincuente abatido dejó un enfrentamiento entre la banda de Aragua y miembros de la banda delictiva El Coti en el barrio Campo Alegre, Cagua, municipio Sucre. De acuerdo a la información oficial, el tiroteo en el que además resultaron heridos dos funcionarios se produjo la tarde de ayer martes cuando una comisión de la policía de Aragua se encontraba en un operativo en la referida Comunidad. Al parecer, el cuerpo policial recibió información de que sujetos armado a bordo de dos camionetas 4x4 merodeaban una fábrica de escobas. Al llegar al lugar, los delincuentes embuscaron a los efectivos disparándoles con fusiles y pistolas. Durante el intercambio de disparo, el oficial jefe de policía de Aragua, José Agustín Fernández León, resultó herido y falleció en un centro asistencial cercano, mientras que otros dos funcionarios quedaron lesionados, uno de ellos identificado como Roger Alexander Ferrer, quien se encuentra grave. Cabe mencionar que el antisocial abatido aún no ha sido identificado. En el lugar se incautó una granada de mano, una granada para fusil y una pistola Glock. Cabe destacar que, al darse a la fuga, el resto de los maleantes estrellaron en una de las camionetas contra las rejas de un urbanismo, por lo que se vieron obligados a huir a pies. Se supo que el vehículo Toyota 4x4 de color azul resultó robada a mano armada la noche del lunes en la urbanización Juan Pablo II de Turmero, municipio Santiago Mariño. Al lugar del suceso, se presentó una comisión del Cuerpos de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística para hacer el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones respectivas para dar con el paradero de los integrantes de la peligrosa banda. Esperando más información sobre este caso, te pedimos que te suscribas al canal, toca la campanita, regálame un like. Si no me he hecho pedir, comparte el video.